Música Se juntaron una conecta de malandros, cuatro patos, locos, sonando, helando y disparando Rimas por todos lados, bien tumbados, con las ganitas cotoreando, locos, mexicanos Sabemos que para infierno vamos, cometemos pecados y nunca nos ha importado Si la muerte la traemos a un lado, pues ella nos anda acompañando por donde vamos Ella nos mantiene cuidando cuando andamos de bajos a huevos Es lo que somos, y no nos arrepentimos, vivimos vida loca de hoy Haces como no la pasamos en el barrio, siempre defendemos lo nuestro Y nos ponemos al tiro de nosotros, un trato, un guacha puro, un loco, zapato del coco Protegiéndonos de sus frutos, nosotros no corremos de ellos, nosotros nos enfrentamos Hasta cuando cae la chota no nos escondemos, somos delincuentes y marihuanos Solo así no vale madre lo que diga la gente, aquí ni se asoma el presidente Nos tiene miedo en lo que dicen por ahí, pero aquí andamos sin miedo Fumando, cotoreando con toda la banda, sí Aquí nada de culo, aquí puro cholo que saca la win Bórgalo, préndalo, fúmalo, pásalo, pa' poner mamás crazy Puro loco marihuanos, se está juntando, por todo México estamos conectados Firme soldados, a los chapetes vamos tirando, no se ande comparando Cuatro locos estamos sonando, el González está rifando Por unos estamos siendo respetados, por los ardidos estamos siendo odiados Pero esos comentarios los hago a un lado, me los paso por abajo De rato esto va a ser mi trabajo, son rimas un malandro que empezó desde abajo Todo lo que tengo me lo he ganado, por no ser dejado El día que quieras humillarme, tienes que tener los guapos para enfrentarme Que se arme, que no voy a rajarme, hasta el momento ni mi morrita ha logrado controlarme ¿Quién será el pendejo que quiera traicionarme? Le tiro mierda pa' que se alarme A mí nadie ha podido engañarme, todos esos putos que chinguen a su madre Vivo con estrés y no pa' que me relajo, estoy consciente de lo que hago Todo lo que vivo lo relato Seguimos radicando por México, nosotros unamos, prende blanco, sube la bolsina, ponga el beat Volta a morir más que un desilazo, un saludo para tu genita que siempre ha sido una fucking bitch Somos demonios, lutamos versus en las que hice infierno de esos guerreros Si quieren tiradera, tirenme, no hay que disparar, la conecta, crece cada vez más Ya son los varios que hablamos con Satanás Seguimos sin el rap, nunca nos echamos para atrás Solo espera el día de tu funeral, cuatro locos que se juntan Y forjamos canalas, en escritas y improvisadas Esta rima ya nadie las para, tiren a matar A verse muy vergal, vive la vida a tu manera Sin importar lo que digan los demás Es solo cociéndose junto a las perras que quieren tiradera En eso no hay las fletas que hizo los cinco Tu morrito dice amarte cuando está contigo Nadie me tuvo, sino mi camino sin cambiar de rumbo Tu pelo yo lo espero, solo derrumbo Trae el juego y un perro que nadie me lo compara Guachimurro, yo sigo anto para las rimas A mi no se me acaban cuando yo tiro de mi rima No te salvas, puedo ser agresivo y a la vez conquistada Una espantada más, uno por uno va queriendo Con flote estoy destruyendo, la verdad que no te entiendo Así para que llegues a mi altura Te quedas lejos pero tú ahí sigue de pendejo Seguimos ya controlando Ando con toda mi gente a mirar aquí rondando Ey, andamos aquí quemándole las patas al diablo Para que andemos más dementes Saben que vengo presente Saben que vengo con toda la gente Saben que vengo aquí con estos tres dementes El que hizo el vera y los otros dos con pillas Saben bien que pedo que andamos en la grilla Y como siempre que chingue su madre la policía Hoy en día estoy solo redactando en el cuaderno Pero saben bien que pedo que para esto tengo huevos Si quieres te topo con gente Si quieres te topo de frente Ando con toda la gente Ya saben que ahorita vengo a mi presente Y lo repito que somos los más dementes Los más buscados en todo el continente Por favor, váyase para otro lado Porque si no yo solo me los acabo Quiero arriba ya los tragos Porque vengo con los vatos más marihuanos Esta es otra conexión Desde Puebla para todo el mundo Viva México cabrón Es el Drewer en los controles He Empezado en los controles